Hola, mi nombre es Fernando Imas Brickman, soy egresado de la carrera de producción y dirección de eventos de la Universidad del Pacífico. Soy dueño de Brickman.cl, es mi emprendimiento y ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Salí al colegio que siempre tuve en la mente como hacer algo propio y una cosa distinta, una cosa que me gustara a mí, pero que a su vez me diera plata, que eso era lo difícil a lo mejor de conjugar. Estudié en la Universidad del Pacífico producción de eventos y luego con dos amigos más planeamos esta empresa con la Jiménez y con Mario. Pasaron unos años, terminamos la universidad y quedamos yo y Mario en la empresa en Brickman. Y bueno, ya ahora estamos hace ya ocho años casi trabajando, tratando de conjugar la cultura, el patrimonio y la producción también de eventos. Nosotros hemos hecho muchos libros de patrimonio, hacemos charlas, hacemos seminarios, hemos estado haciendo mucho contacto con la gente. Hacemos también un city tour los sábados en Alamea, por los palacios, por las casas importantes. Tenemos que usar mucho la creatividad para llamar la atención de la gente, para que la gente enganche y quiera conocer su patrimonio a través de nosotros. Mi rol en la empresa también es hacer los guiones de esta city tour, que también eso lo aprendí en la universidad, a hacer una cosa flexible, que sea entretenida, que no sea densa, que no canse a la gente. El fracaso es un poco amargo, pero siento que después del tiempo uno se da cuenta que ese fracaso no fue tan amargo ni fue tan terrible. Yo creo que fue necesario muchas veces para uno seguir avanzando. En mi tema, que es eventos y patrimonio, es muy difícil. La gente el patrimonio no lo ve como una necesidad. Creo que yo lo he vuelto a través de mi trabajo en una necesidad. Entonces es complicado y creo que las cosas que no nos han pasado como nosotros hubiésemos querido en la empresa, hoy día son una enseñanza, son absolutamente una enseñanza como profesional. Yo siento que lo más importante para la universidad es que uno tenga libertad. Nos dieron siempre libertad, nos dieron las herramientas necesarias para sentirse capacitado, para creer en uno mismo, para estar seguro que uno sí es capaz de generar algo nuevo, algo distinto. Y creo que si el emprendimiento es lo que ustedes esperan, eligieron bien a la Universidad del Pacífico, porque yo que he estudiado en otras partes, a lo mejor son más rígidas las otras universidades o otros lugares de estudio. Y yo siento que esta libertad hace que uno sea, uno necesite un emprendimiento para llegar a lo que uno quiere en la vida. Gracias. 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 Gracias.